Sí, bueno, eso fue el día, para su amanecer el lunes, bueno, mi técnico viene para, o sea, fue, a ver, martes, martes a la noche, viene el técnico y, bueno, él entra por adelante, porque acá el club cerró todo y puso muro, entonces entrábamos por atrás y, bueno, él entró por adelante y, bueno, se encuentra que estaba todo desordenado acá adelante y le llamó la atención y, bueno, cuando se fue para atrás, encontró la puerta abierta y, bueno, la reja de abajo estaba doblada y, bueno, el chico este ingresó y pudo ingresar, digamos, en un agujerito chiquitito y ahí entró por el local y, bueno, fue lo que primero fue, hizo, llevó, subió arriba y se encontró con las máquinas, con seis notebooks, seis notebooks fue lo que llevó, cargadores celular que son nuevos, que son todo argentinos, viste, y que, y, bueno, y mirando la filmación, se da cuenta, Claudio, de que, o sea, toda la filmación pudo ver más o menos dónde estuvo, qué recorrido hizo. ¿Una sola persona? Solo una persona, solo. Sí, sí, no, no, estaba con otra persona. ¿Suena la alarma? ¿Suena cuando entra alguien, los vecinos que dijeron? No, nadie escuchó nada, justo, digamos, como el club está, viste, la cuarentena, la gente se va temprano y la china está del otro lado, ella no pudo escuchar nada tampoco, viste. Y acá absolutamente no queda nadie. Y acá no queda nadie, porque también justo en el restaurante de Galaxia ellos quedan esta tarde, pero con el tema de la cuarentena se van también, viste. Entonces, o sea, ese día, las nueve y media, yo creo que ya no había más nadie allá, en la calle tampoco, los vecinos enfrente también a veces están atentos, pero esta vez tampoco ellos me dijeron que... ¿Cuándo ocurrió esto? Esto pasó para amanecer ayer, sería. Bueno, se hizo la denuncia correspondiente. Sí, ya se hizo la denuncia, ya todo, viste, ahora ya están llevando todas las pruebas, con todas las filmaciones, y bueno, estamos, viste, en la perspectiva de encontrar algo, viste, más o menos. ¿Estas máquinas eran de ustedes o eran de los clientes? Teníamos, sí, cinco, ¿no?, que eran de clientes y una que era nuestra, que estaba toda la información de todo el trabajo, digamos, que con eso hacíamos todas las reparaciones y llevaron el celular del negocio también. Y, bueno, ya era un poquito de plata que también llevaron, y, ¿no?, y fue eso, viste, que, bueno, encontramos todo desordenado, se ve que estaban buscando más plata. Y, bueno, era, sí, un chico que tenía el barbijo grande, viste, tapaba toda la cara y se le veía muy poquito el ojo, o sea, las cámaras le filmaron todos sus movimientos. Entonces, salió por el muro acá y cruzó por este lado y se fue hacia el clan. Y ahí, 47, más o menos, pasó por acá enfrente. Entonces, la posibilidad de que algún remisero o alguien también pudo haber visto algo, ¿no? Sí, puede ser, porque, digamos, temprano, digamos, para el movimiento remisero es temprano todavía. O sea, que a alguien le habrán visto. Bueno, ¿y ahora van a reforzar la seguridad? Sí, sí, ahora tenemos, estamos ya, bueno, vamos a contratar un seguridad para la zona y, bueno, se va a reforzar, ahora ya van a poner rejas, o sea, el dueño del local ya se va a encargar de poner todas las rejas más gruesas, todo, viste, y reforzar, porque las rejas que tenía eran gruesas, pero con una barreta que encontró atrás, tirado, viste, del club, con eso lo, viste. O sea, que vino al voleo, pero se ve que cuando encontró el hierro le ayudó y pudo, viste, con ese palanquear, viste. Y también el pedido de la policía, ¿no?, de los recorridos, ¿no? Estamos cerca de la sección. Sí, anoche nos llamó la atención que estuvimos hasta las 12, 1, y sí, vimos un movimiento de los chicos que casi le robaron la moto al que vino a cuidar la noche acá, en un descuido, ya él se dio vuelta y, o sea, vino y le encontró, al chino le tiraron piedra arriba del techo y entonces los chinos salieron a ver todo lo que pasaba atrás, fue mi marido y el de seguridad, y cuando vuelve ve que baja un chico en la moto y entonces le pregunta si estábamos abiertos al negocio y, bueno, mirando las cámaras nos dimos cuenta que querían llevar la moto. Y al rato, bueno, pasan dos chicos en moto con la luz apagada, llamando por teléfono y mirando para otro lado, capuchado, o sea, todo con la capucha. Entonces, ¿qué es lo que piden? Más recorrido, ¿no? Y sí, sí, porque está, se ve que están las zonas, ¿viste?, están las full recorriendo, yo no sé, bueno, anoche vimos que era una locura cómo andaban los chicos, eran tres, cuatro personas en moto, venían, iban, bueno, el chino escuchó piedra, le llevaron madera enfrente del negocio. ¿A qué hora todo esto? Y eso era a las 11 de la noche, por ahí. ¿Se vio la patrulla de la policía? La patrulla no se vio, se vio al costado, que pasó por la República. Sí, sí. ¿Se necesitan aquí, por Pindó? Sí, vamos a necesitar por esta calle también, porque, digamos, el club es grande, ¿viste? El club se cerró todo ahora, cerró acá al costado y cerró atrás. Pero, como no hay mucha iluminación, solo nosotros ponemos reflectores, digamos, el club es grande, no sé, hay muchos locales acá que pueden ser también perjudicados. ¡Suscríbete al canal!